Se trata del ranking de influencers dopados o natis. ¿Qué tal señores? Bienvenidos al vídeo que llevabas toda la vida esperando sin saber que llevabas toda la vida esperando. Bueno, en este vídeo tú eres la estrella, tú eres el protagonista. Pero gracias a ti los influencers que están aquí en esta lista van a saber cuál es vuestra percepción de su imagen, de su persona. Por lo cual es muy importante que participéis para que esta propuesta la lleven a cabo el mayor número de personas y además que se lo hagáis llegar a ellos para que ellos se den cuenta de lo que pensáis de sus personas. Y bueno, pues es muy sencillito, fíjate. Se trata del ranking de influencers dopados o natis. Entonces, en este ranking, bueno, pues te vas a encontrar dentro de un momentito con una foto y un número del 1 al 20. Vas a ver la foto de un influencer conocido o muy conocido y entonces cuando veas la foto, pues te recomiendo que tengas al lado un pequeño papelote porque lo que tienes que hacer es dar tu opinión, tu visión acerca de si esa persona no se ha dopado nunca, en cuyo caso tendrás que poner una N. Si crees que esa persona se ha dopado alguna vez, entonces pondrías una S. o si piensas que esa persona en algún momento se ha dopado y se ha puesto hasta el culo, en cuyo caso vas a poner la letra C. A ver, podría haber puesto orto, ¿vale? Pero ya sabéis, aquí decimos culo y lo vemos como muy normal. Bueno, a continuación te diré, ¿qué consideramos doping? Bueno, pues consideramos doping las personas que se han inyectado alguna hormona esteroide, alguna sustancia supuesta o presuntamente precursora de la producción de testosterona, alguna hormona peptírica como la insulina o la hormona de crecimiento, algún beta adrenérgico, algún alfabloqueante o algún diurético y también, como no, algo de EPO. Por lo tanto, tú tienes que poner en los comentarios el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 20 y al lado, pues pones, como te he dicho, una N no se ha dopado, una S alguna vez, una C hasta el culo, ¿vale? Y cuando ya estén todos los comentarios hasta el viernes día 7 a las 3 de la tarde, que son unos 4 días más o menos desde hoy lunes, bueno, pues en ese momento vamos a sumar, vamos a sacar los porcentajes y vamos a hacer un vídeo en el que te voy a plasmar cuáles son los porcentajes de lo que tú opinas. Eso sí, voy a poner una pequeña condición para hacer un vídeo o más vídeos sobre este tema. 100 comentarios, por lo menos, de personas que quieran participar en este que va a ser un vídeo que nos lo vamos a pasar pipa y que además nos va a dar una información que, bueno, como te digo, pues va a ser muy útil para saber cómo piensa la gente y sobre todo para que los influencers sepan lo que la gente piensa de ellos. Eso sí, una cosa muy importante, voy a pedir desde ya mismo por Instagram a tres seguidores o a tres voluntarios que me ayuden a sumar las S, las N y las C para sacar los porcentajes porque estoy seguro de que va a haber muchísimos comentarios y voy a necesitar ayuda porque si no me va a dar un patatús. Una cosita más, antes de empezar con la lista de influencers, quiero deciros que voy a dar, bueno, una pequeña aportación mía, no es una opinión, pero sí que voy a dar dos pistas por si alguno no le conocéis y bueno, son dos pistas también un poco en plan cachondeo, ¿vale? O sea, vamos a tomarnos esto con un poquito, verdad, de guasa, pero tenéis que ser objetivos, ¿vale? Entonces voy a dar una pista positiva y una pista negativa. Entonces empiezo ya con la lista y ya estáis cogiendo un papelito de un lápiz porque lo vais a necesitar. Están en orden alfabético. Vamos allá, el primero es Anthony Montalbán. Bueno, de Anthony Montalbán, bueno, como positivo, os diré que no creo que necesite doparse porque está siempre apretando el abdominal, ¿vale? Y bueno, negativo, dicen que en Sudamérica corren los esteroides y las hormonas con toda libertad y que no hace falta ir a la farmacia ni recurrir al mercado negro. A ver, yo no lo sé, ¿no? Porque no he estado allí, pero eso dice. En segundo lugar, Bilbo. A ver, Bilbo, aspecto positivo, la sencillez. Yo que le conozco, bueno, pues es que es un tío sencillo donde los haya. Eso sí, negativo, esa fuerza descomunal, ¿vale? Que tiene en sus pechotes. A continuación, Julito, bueno, pues de Julio diría positivo, pues esa mirada que tiene de Piyín, ¿vale? Y negativo, pues lo mismo, esa mirada que tiene de Piyín. Que hay Julio, ¿qué tal por Andorra? Bien, ¿verdad? En el cuarto tenemos a Eneco. Bueno, a ver, yo creo que lo positivo de Eneco es que es un tío que, bueno, por su trayectoria, desprende integridad, ¿vale? Con su trabajo. El negativo, pues lo mismo, que desde que empezó su trayectoria, bueno, su entorno, pues como que no ha sido el entorno, por así decirlo, más alejado, ¿vale? De este tema del doping. En el cinco tenemos a Stick. A ver, yo tengo que decir de Stick que le conozco, pues que es un tío que parece que no ha roto un plato en su vida. Y a ver, lo negativo, pues esos cambios tan extraordinarios que le veis conseguir en semanas, en días. Algo, ¿verdad? Impresionante. En el seis, Fitness Boy. Pues si no os acordáis de él, ¿vale? Es un tío con una personalidad cautivadora. Y bueno, en el plano negativo, bueno, pues que dicen que nunca ha entrenado mucho y yo creo que menos ahora. Que yo creo que ahora no entrena nada. En el puesto siete tenemos a Jeff Cavalieri, Adlin X. Bueno, sobre Jeff Cavalieri, lo positivo es su honestidad. Es un tío que es incapaz de engañarte con nada. Y en cuanto a lo negativo, pues que, a ver, él dice que se hincha a hidratos. Y a ver, esa piel, pues no tienes nada más que verlo, ¿verdad? Aquí tienes la foto. El ocho, Madelman. Bueno, pues Madelman, a ver, como es negro, eso es lo positivo, ¿no? Que da la sensación de que los atletas negros, pues que yo que sé, que son así de fuertes por naturaleza, ¿vale? Y bueno, como negativo, a ver, ese tamaño, esa fuerza, esa simetría, esas redondeces, yo que sé, pues hacen lógicamente sospechar, ¿no? En el nueve, Mr. Marquinos. ¿Qué tal, Marcos? Bueno, pues lo positivo. Ese pelazo, ¿verdad? Que parece que nunca se ha metido nada extraño, ¿no? Pero bueno, lo negativo, pues que aquel día en la piscina, pues que estaba tan hinchado que era incapaz de moverse. Y anda que no le pusieron a caldo los comentarios, ¿vale? Que me los tuve que leer toditos y no veas. Bueno, Sergio Peinado en el número diez. Bueno, pues el Sergio Peinado, pues a ver, esa mirada, esa sonrisa, ¿verdad? Esa simpatía. Y bueno, en cuanto a lo negativo, bueno, pues que también de vez en cuando te pega unos cambios de peso que tú dices, a ver, no es como Stick, pero casi, ¿eh? A ver, en el once está David Power Explosive. A ver, es un tío, lo positivo es que parece que sus intereses, ¿verdad? Están encabitados, pues, al bien de la humanidad, ¿no? Y en cuanto a lo negativo, bueno, pues yo diría que, a ver, esa ginecomastia tan sospechosa que estuvo en aquella época, hace unos años, en boca de casi todos en la comunidad. Bueno, pues, esa ginecomastia es lo que hay. En el doce, el señor Joan Pradels. Bueno, Joan Pradels, pues, a ver, esa inocencia, yo que sé, ¿verdad? Hace dudar. Pero claro, también esa piel, ¿verdad? Ya sabéis cómo le ponen al pobre, ¿no? Por los granos, las seducciones esas. Pues, bueno, que a lo mejor es la adolescencia, ¿no? O la pubertad, o que se mata... En el trece, Roberto Amorosi, que está en la R, ¿vale? Por eso no está aquí arriba, ¿de acuerdo? A ver, de Roberto Amorosi, pues, yo creo que lo positivo es que pasaría fijo un polígrafo. Y lo negativo, pues, que yo creo que el tío, pues, que tiene la patente de todos los polígrafos del planeta. En el catorce, el señor S. Roca. ¿Qué tal, Alex, tío? Bueno, pues, lo positivo, que este tío solo se gasta dinero en coches. O sea, que me extraña que se lo gaste en otras cosas, ¿no? Y, bueno, lo negativo, que le pones algo delante y se lo come. O sea, que a lo mejor, sin darse cuenta, pues, se mete alguna pastillita y tal y cual, ¿no? O sea, eso podría ser, ¿verdad? Lo único que me haría sospechar de él. Bueno, tenemos aquí a Jorge Tabet en la T. A ver, lo positivo, pues, que dicen que lleva muy poco tiempo, ¿vale? En esto, cuatro o cinco años. Y lo negativo, pues, precisamente eso, ¿verdad? Que llevando tan poco tiempo, bueno, pues, esos resultados tan brutalmente espectaculares y, además, en una curva ascendente que, bueno, que podéis ver vosotros mismos. Bueno, pues, eso sería, ¿verdad? Lo negativo. Lo que nos haría dudar. En el 16 está Tarraco. A ver, Tarraco yo creo que, bueno, que lo positivo, pues, que come muchísimo. Y cuando uno come mucho, pues, ya sabéis que se puede poner muy fuerte. Y lo negativo, bueno, dicen las malas lenguas que tanto en el powerlifting como en el stroman de competición, todo el mundo, en algún momento, ha tomado algo o algo más que algo. En el 17 tenemos a Tetitan, Titán. Lo positivo, bueno, pues, que es un tío que nunca te vende nada. Por lo tanto, pues, tampoco nos va a vender una moto, ¿no? En esto del consumo, no de sustancias. Y lo negativo, pues, esa calvicie, ¿vale? Que, a ver, con 56, si te vas a Turquía, a ver, pues, tiene sentido mirar mis vídeos por ahí, ¿vale? Los de hace tres años. Pero, a ver, que con veintipocos, a ver, como que puede que chirríe un poquito, ¿no? Ya sabéis lo que hacen estas cositas, ¿verdad? Con el cuero cabelludo y con los folículos pilosos. Bueno, tenemos a Vadim en la V. A ver, lo positivo, yo creo que no lo necesita, ¿vale? Todo me hace pensar que él no lo necesita. Y lo negativo, que, a ver, que está todo el día de mala hostia. Y, a ver, la gente que se dopa, pues, suele tener ataques de mal humor. Y Vadim, todo el día, ¿vale? O sea, no sé si lo habéis visto sonreír alguna vez. Yo creo que no, ¿verdad? En el diecinueve tenemos otro calisténico. Ah, no, que Vadim ya no es calisténico. Tenemos a Geray. Un saludo, Geray. Bueno, pues, Geray, a ver, lo positivo. Esas piernas, Geray. Esas piernas son indicadoras de que yo creo que no, ¿vale? Pero lo negativo, que eres canario, tío. Y ya sabes que la rica salsa canaria se llama mojopicón. Y allí dicen que le dais a todo. O sea que yo no lo he dicho, lo he escuchado. Y, bueno, por último, otro calisténico. Iron. Y, bueno, pues, sin intentar influir en nadie, pues, a ver, te diré que lo positivo, pues, mi edad son 58 y llevo 46 entrenando. Algo debería haberseme quedado. Y lo negativo, por lo mismo, la edad. Desde hace 42 años que entré en el primer gimnasio, pues, te puedes imaginar la cantidad de veces, la cantidad de oportunidades que podré haber tenido, pues, de haberme metido alguna movida. Y que aquí están los 20. Espero que la elección haya sido de tu agrado. Ya sé que habrá gente a la que echáis de menos. Pues, para eso estamos. Para hacer otro ranking, sí, este mola. Y, a lo mejor, esta sección, pues, termina siendo legendaria. Y nada más que, bueno, pues, todos estos, forever. Gracias. Vamos a demostrar de lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete. Somos Iron Masters. Iron Masters. Iron Masters.